Cuyo es Amor es el nuevo disco de Pocho Sosa y Boomerang se acercó para ver si podemos hablar con sus protagonistas. Y Boomerang esta noche tiene el lujo de estar acompañado de un gran cantautor mendocino. Muy buenas noches Pocho. Buenas noches Ana Vela. Muy contento, muy feliz de presentar este nuevo trabajo en donde está resumido todo Cuyo en 15 temas. Un homenaje a los grandes como Hilario Cuadro, Monbruno Campo, Alberto Rodríguez, Alfonso Izabala. Fundamentalmente la incorporación de temas nuevos de gente joven como Marcelino Azaguate, Gustavo Massa. Estaba en silencio, la brisa y la soledad, florcita en el desierto, la noche y la tempestad. ¿Cómo surge la idea de que formes parte de este proyecto tan importante? Mirá, a mí la idea del Pocho me toma como sorpresa, que él me invite a grabar en su disco teniendo en cuenta la trayectoria que tiene el Pocho y el reconocimiento que tiene no solamente el Mendoza, sino a nivel nacional. Así que que él me haya invitado a grabar en su disco y una de las canciones que son nuestras, bueno, yo me siento totalmente halagado. Esa fue la forma como llegué, por una invitación que me hizo él directamente. Bueno, digo yo que también nos hace a nosotros que nos peguemos una mirada hacia adentro a ver qué estamos haciendo, ¿me entiendes? Porque si un referente como el Pocho Sosa te invita a grabar en su disco y bueno, me parece que no es cualquier cosa. Claudio Brachetta, entre otros. Bueno, con el Jorge es más viejo que yo el Jorge. Eran los jóvenes de los que estamos hablando. Pero bueno, Jorgito Sosa y Gladys Ravalles son las figuras relevantes de esta noche, por trayectoria y por talento. En el desierto de Cuyo se vive pensando en agua, cada cielo arranca un ruego, cada nube una esperanza. ¿Cómo es la iniciativa de formar parte de este proyecto tan lindo para todos los mendocinos? Bueno, nosotros somos parte integrante del otro siempre. Cuando Pocho hace algo, yo estoy presente. Cuando yo hago algo, Pocho está presente. Es una simbiosis. Sí, también tiene que ver, también tiene que ver el apellido. Es una simbiosis, una trayectoria compartida en donde el interés es común, sacar adelante el espectáculo. Bueno, me parece que esto es la mejor fórmula, el mejor sistema como para que un espectáculo tenga éxito. Y no me refiero a la cantidad de gente, me refiero a la explosión que ocurre arriba del escenario. En algún momento el espectáculo explota y nosotros nos olvidamos de todo y empezamos a disfrutar de cada una de las notas, de cada una de las palabras. Y esto es una cosa que uno no puede despreciar, tiene que estar presente. Todo es arena y silencio. De tanto llorar ausencias, ya milagrimas tenemos. No solo disfrutar uno, sino también que el público. Y eso es lo que creo que el objetivo se cumple. Si nosotros disfrutamos, el público disfruta. Aparte lo nota. Se da cuenta cuando en el escenario hay conflicto. El público lo nota inmediatamente. Y también se da cuenta cuando en el escenario hay buena onda. Y esas sonrisas cómplices y ese dedo levantado y esa palmadita que vos le das al tipo que se brindó entero en una canción y le salió mejor que en los ensayos. Que ya, jejeje, papá. Con cada gota de agua que cada argentino gasta, yo me haría una laguna para la sed de mañana. Lo demás, músicos de lujo, un seleccionado de músicos. Gustavo Bruno, Oscar Puebla, Raúl Reynoso, Eduardo Ordóñez, Ricardo Vacari. Y después el violín de Víctor Sileone, el tres cubano de Sebastián Narváez. Y bueno, ya después vayan a la disquería y cómprenlo al disco. Son candelos, mil colores, son los hermanos del sol. Bolivianos, o peruanos, o argentinos como yo. ¿Qué dijiste cuando te lo propusieron? En realidad no es tan nueva la experiencia. Nos conocemos hace un tiempo. Para mí cantar con el tío, como le digo yo, el tío Pocho, es un placer. Y su convocatoria, cantar en su espectáculo, me parece re importante y lo agradezco muchísimo. Me ha convocado a cantar un tema que me pertenece, los hermanos del sol. Y él me ha dicho que lo va a grabar en su próximo disco, en 50 y 50. Así que yo más que agradecido. El Pocho siempre ha sido un buscador incansable. Es una persona muy latinoamericana, es un referente latinoamericano. Y en este disco está dando una mirada a la música cuyana, está dando una mirada a los nuevos exponentes que están componiendo en la música cuyana. Por eso es el caso de que estoy yo, está Marcelino Zaguate, está Gustavo Massa. Así que me parece una búsqueda. Cuyo es amor, significa eso. Una búsqueda de Pocho que es interminable. El Pocho siempre tiene su respeto y su gratitud con los más chicos. Con los más chicos, yo me considero más chico en ese sentido. ¿Qué le queda al resto del 2011 para Sebastián? Vamos a empezar a grabar un segundo disco con Abel Pintos. Él me va a ayudar a producir un segundo disco. Hay algunos eventos que ya se van a enterar, que van a ser los primeros, porque estuve hablando ahí con Priscila. Así que hay varias cositas. Cuyo es amor. Hablando un poco con los artistas que forman parte de este disco, le pedíamos a lo mejor que nos definieran tu persona y la primer palabra que salta es generosidad. Porque dice, es difícil encontrar que uno, ellos se sienten pequeños al lado tuyo, entonces dicen, no sé, que venga él y se fije en nosotros para, nos llena de orgullo. ¿Qué sentís vos con eso? Sinceramente lo hago o lo hice porque realmente lo siento así. O sea, compartir el escenario con Marcelino Zaguate, con Inni Severino, con el Sebastián Garay, que son jóvenes que vienen luchando y fuerte, y están haciendo cosas realmente importantes. Para mí es un gustazo enorme poder presentarlos en un espectáculo y que sigan su camino, por lo menos que me alcancen dentro de 50 años. O sea, cuando yo ya sea abuelito. Si tuvieras que definir, digamos, cuál es para vos, en tu caso particular, la clave del éxito que tenés en la provincia, porque al artista local muchas veces le cuesta sostener. Mirá, yo creo que nosotros, digo nosotros porque con el Jorge tenemos una trayectoria de 30 años y siempre fuimos muy disciplinados en cuidarnos, en hacer cosas que realmente el mensaje le llegue a la gente. Y desde el 87 que empecé mi camino de solista, digamos, realmente me he sentido orgulloso porque he sabido buscar temas que me han, como por ejemplo El Calullo del Desierto, de Sandra Maya, ya que lo grabé en el 2007, en un disco que se llamó Yo no me voy de la vida. Realmente me siento muy bien. Muy bien. Dos caminos de tierra, allá el fermento, a veces por la cierta pasarla bien. Vamos a presentar La Golondrina, un gatito cuyano que hicimos hace un tiempo, así que bueno, agradecidos de la invitación de Pocho. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue? En realidad nosotros, bueno, el Pocho dice que somos como los sobrinos, ¿no? Una especie de pollitos, también nos dice. Él es generoso, así que nos dio un espacio, quiso que vengamos a compartir con su gente, que lo siga hace años, así que para mí es un gusto, un enorme placer. Cuyo es amor, pero ¿cuál es el verdadero amor del cuyano? Para mí el gran amor del cuyano es la guitarra. La guitarra es fiel compañera, es la que le acompaña en sus tonadas, la que lo acompaña a seducir una dama, y también coincidero que es el medio por el cual le canta la montaña en su lugar, así que me parece que la guitarra. Bueno, es bastante difícil. Yo siempre digo, que no solamente para el cuyano, sino para todos, que tenemos que vivir, y los cuyanos generalmente vivimos en un estado de enamoramiento permanente, ¿me entendés? Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y después cuyano, si nos referimos específicamente a lo que tiene que ver con la música, y bueno, el amor de los cuyanos es la tonada. ¿Por qué? ¿Contesté o no? Sí, contestame, pero ahora quiero que me dé una... No es la respuesta sola. ¿Me tenés que especificar? Claro, ¿por qué? Bueno, está muy buena tu pregunta, porque es una pregunta que no tiene respuesta del amor, no tiene un por qué. Es amor y es amor. Y me parece que ahí es justamente donde uno supera las palabras, ¿me entendés? Y aparecen los afectos y los sentimientos en donde ya eso no tiene una explicación, digamos, en palabras, sino que la explicación está justamente ahí, en el afecto y en el saber que vos escuchás una tonada y te emociona tanto que te emociona hasta las lágrimas, ¿me entendés? Entonces, digo yo que ese amor es el límite de las palabras, y ahí ya no hay explicación. Bueno, para mí el amor de los cuyanos básicamente es la tierra, el amor al terruño, el amor a lo que nos da la tierra también. Creo que eso sintetiza por lo menos mi visión, el amor a la tierra. Y bueno, sin ninguna duda nosotros los cuyanos tenemos como un amor de esos que nos sigue a todos lados, la tonada, ¿no? Bueno, Pocho dijo, la tonada, la tonada es lo que identifica nuestro amor, la tonada es la nostalgia por el amor perdido, pero el amor del mendocino me parece que está muy adentrado en esta tierra que le dio a esta provincia una historia especial, una forma de vida especial y una existencia especial. Esto te lo está diciendo un rosarino santafesino que se afincó en Mendoza. La historia que tiene, la trayectoria, su lucha contra el desierto, y entonces pueda decir, como alguna vez dijo Armando Tejada Gómez, nadie se va de Mendoza aunque crea que se va. Muchísimas gracias que dejá la invitación entonces para todos los televidentes de Múmeran, también para Chile, tenés que darte una visita por allá para presentar este nuevo disco. ¿Pero cuándo hay que viajar? Bueno, un saludo para todos, los abrazo, y ojalá podamos presentar este disco en todos los lugares donde nos llamen, ahí vamos a estar seguramente. Que salga todo como esperan, les deseamos todos desde acá todos los éxitos que ustedes se merecen. Bueno, el abrazo a todos ustedes, lástima que todos ustedes, muchos de ustedes no lo van a poder ver, pero como dijo Pocho, tenemos muchas ganas de sacar este espectáculo a distintos lugares, y bueno, como decimos los cuyanos, señores productores, de su bondad depende. Bueno, la invitación está para que escuchen el nuevo disco del Pocho, que se llama Cuyo es Amor, y bueno, que escuchemos un poco más la música y los artistas de Mendoza, porque en realidad por ahí las difusiones no son demasiado buenas como nosotros quisiéramos, y me parece, y no porque tenga duda, que dentro de lo que es la música nuestra hay mucho amor. Y tampoco te quepa ninguna duda que Hummeran, como está, va y vuelve siempre al artista local. Exacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¡Aplausos!